¿Qué es la obra y el equipamiento? Y nada más, este sábado salieron otros cuatro tramos ya, cinco tramos de recarpeteo salieron publicados en el periódico oficial del Estado ya de los recursos municipales. Entonces, yo creo que la obra y el equipamiento sería lo distintivo y bueno, mucho trabajo.